¡Ja, ja, ja! ¡Chin, chin, chin! Bueno, me mola más a Dorian, ¿eh? A Dorian me gusta más Estás loco, tío. Muchísimas gracias por el sub, tío De corazón, ¿eh? De verdad, se agradece Un beso pa' ti El maquinón de la... De nuestra posible alianza, ¿eh? Que todavía no hay nada firmado Igual nos tenemos que dar de hostias en el campo de batalla Te reventaré Ah, es broma ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¿Pero qué pasa? ¿Qué dices? Yo también quiero un beso Un beso pa' ti, Zeus, coño Claro que sí ¿Qué pasa? Muchas gracias, tío Por el sub, Zeus, tío. Eres un grande Otro, otro Otro que luego le zurraré en el campo de batalla Pero, oye, buenas personas donde las haya Claro que sí Va, pues te cae por doble partida Ahí estamos, Zeus, la alianza Canario, solo faltas tú. No, deja a Canario Que el Canario me tiene amor-odio, tío Al Canario hoy le ganó un poquito más el corazón Pero poco Oye, esto es Esto es un sub por presión social, ¿eh? Yo flipo, tío Muchas, muchas gracias, Canario Beso pa' ti Claro que sí Soy muy grande, tío La alianza junta A no faltar Madre mía, o sea, esto ya Esto va a ser el acuerdo El acuerdo firmado Esto ya, ¿no? La firma se hace en el directo Vamos a ver qué tal la tier 2 del Boiz Ahora como no sé una A la alianza Vamos los tres a por él Hombre, estaría Estaría bien, tío Ahora siendo sub Me puedes jotillar Todo lo que quieras, tío Hostia Como no salga, tío Imagínate Bueno, daría igual, ¿eh? Porque yo ya me quedo Con el aprecio que os tengo, tío Que la verdad que Hay muy buen rollo Y eso me gusta Y por lo menos PvP guapos Saldrían, eso sí Campea a muerte Le hacemos una boda roja Joder Qué hardcore Imagínate, ¿eh? En plan, bueno Te invitamos aquí A firmar la alianza ¡Era mentira! Todo el politiqueo, ¿eh? Y los tres putos Los tres putos líderes A darme por culo Esta gente Esto es para que Para que no lo conozcáis Aquí del chat Zeus Adorian y Mr. Canario Son los líderes De De Black Sail Eh Insanity Hijos de Udín Respectivamente Te dejo el view Marcha a cenar ¿A cenar? ¿A las siete y media? Este tío ¿De dónde ha salido? ¿Hijos de Udín? No, de Udín no, ¿no? Es de Durin, ¿no? ¿Qué he dicho? Udín He dicho Udín Madre mía Es verdad he dicho Udín, tío Hijos de Udín Mola, ¿eh? Que lo sepas Ah, es verdad Que estás en Alemania Cierto, es verdad Es verdad, es verdad Que ahí lleváis otro ritmo de vida Del New World Sí Son los del New World Los mismos Mala calaña, ¿eh? Mala calaña Cuando he dicho Insanity y tal Digo los del New World Que aún me acuerdo Bueno, Insanity Precisamente creo que No estuvo O sea, este Insanity O sea, este como se ha formado No es O sea, es el mismo clan Pero no son los mismos Me parece O sea, no No están todos los que estaban Me parece en New World Creo Creo que me comentó algo A Dorian Eso, eso Del Guild Wars, ¿ves? No son los de Los de New World Eh, Mr. Canario, sí Y... Y Zeus también estuvo Por ahí puruleando Coincido entonces Que había unos hijos de Odín E Insanity Que están en mi server Antes del merge Con el de Dniper Eh, pero era No eran hijos de Odín Eran hijos de Durín El hijo de Odín Lo ha dicho de coña Este hombre Ya, ya, pero dijiste eso Sí, sí Hijos de Odín volaría Es lo que he dicho Hijos de Odín vola más Que Durín Aunque Durín Durín renta, ¿eh? Donde esté el lore Del Señor de los Anillos Que se quiten muchas cosas ¿Eh? Odín lo parte Ya es Buenas ¿Qué tal, Feruk? ¿Cómo estamos, caballero De reluciente armadura? Muchas gracias Muchas gracias por pasarte Otro día más aquí, tío ¿Qué tal va el tema? Bien, todo bien ¿Cómo llevas el lunes? Bueno, por cierto A Canario, a Zeus Y demás No se pregunta ¿Cómo lleváis el lunes? Pero bueno Hemos medio hablado Esta mañana Me imagino Que más o menos bien ¿Es cosa mía? ¿O se escucha el juego? Eh, ¿se escucha el juego? Sí, ¿no? ¿O no se escucha? ¿Se escucha, no? Lo subo más Ahí mejor Yo lo oigo ¿Vale? Igual ahora me he pasado Vale, pero un pelín bajito O sea, lo subo un poco más, ¿no? Sin problema ¿Ahora mejor? Bueno, ahora es que Tampoco está sonando nada También lo veo Espera, porque A ver si ahora me va a pasar 200 pueblos Yo creo que ahí está bien, ¿no? No, no, no No, no Está bien Está bien que me lo digas No hay problema Creo que le he cagado Y me he traído a quien no debía Pero bueno Voy a concentrar Deciros esto Y le he agregado a quien no Hostia, tío Le he cagado No, pero bien No, tranquilo Que tampoco te voy a comer el nepe Relájate Ahora perfecto Vale Sí, lo que os decía Que me podéis decir Lo que queráis A mí no me importa Hay veces que lo tengo bajo Porque a lo mejor Estamos charlando Y luego es verdad Que empiezo el juego Y no lo subo Sí, lo que pasó como me escucho y veo en tiempo real la verdad, claro que ganas de que salga el juego, ya es, estoy yo igual y estoy jugando en corea, no sé si tú estás jugando no Feru en corea, pero vamos Buenas Sirwood Cherubi, que tal, como estamos? Señor Sirwood, muchas gracias por pasarte por aquí tío, gracias por estar aquí presente en la manadita, yo solo jugué la beta cerrada hace poco y ya me flipo claro, es que encima con la beta cerrada que tendrás todo el mono, imagínate qué locura, yo lo que tengo ganas es sobre todo de encontrarme con la gente sabes, o sea en plan que haya, jugar en España, que haya buen rollo tío, el ver a la gente, el pegarme con ellos, el echarle una risa porque siempre te encuentres con gente española tal, eso me mola mazo tío, es lo que echo de menos en corea, en corea nos sentimos como muy solos sabes, y los asedios que hay son o te unes o pereces sabes, no hay un, no puedes competir, o te unes a la macro alianza de mierda o pereces por lo visto hay más pve de lo que parecía, ¿no? sí, hay bastante pve, de hecho ahora las instancias, hostia, las instancias de tier 2 son de tener muchísimas manos, eh o sea, aquí va a haber mucha gente, pero muchísima que huipee y le frene esto, eh o sea, a mí me va a gustar ver a gente, sobre todo los ballenas que se compran todo y demás aquí, hostia, tienes que tener manos, eh, para hacerla, sí o sí, o sea, no te queda otro ahora mismo para conseguir el tier 2, entonces la verdad que está muy guapo, tío bastante duro porque que muera uno es huipeada, ¿sabes? no hay términos medios fallar una mecánica es huipeada vengo del losar, me muere ese rollo, pues entonces es genial sí, mucha gente me lo ha comparado con él, yo es que el losar no he jugado, eh lo he visto y demás, y mucha gente la dificultad la ha comparado con la del losar rites son muy heavys no para todo el mundo, hay que estudiar un poquito y wiper durante un rato, claro que más es que hay que practicarlo y nosotros hacemos run de entrenamiento, run de... run para pasárselo, osea está muy guay a los que no les guste el pv cuando llega a españa pues evidentemente estas cosas lo llorarán sabes porque yo se llorara mucho en españa y al final a bajar a la dificultad pues los españoles somos así cuanto en cuanto vemos que algo se complica no no es que yo no puedo llegar al pvp rápido así que esto hay que bajarlo pues ya así que no sé no sé cómo llegar a españa todo ni nada pero bueno de momento es muy difícil yo creo que hay más gente que les gusta el pv que el pvp ¿no? osea probablemente sí pero pero a juegos como este va a venir más gente de pvp 100% al final en este juego por ejemplo los que se van a quedar son los jugadores que les gusta el pvp si no te gusta el pvp este juego en dos meses a lo sumo tres lo dropeas a 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 Se ponen de moda, entra un millón de players y 200k se piden armas, claro, a mi el mundo Las armas se armaduran, lo masivo que es, me ha recordado tanto a los MMOs de antaño, eso es, que me enamoraron Y ya me da igual el pay to win, y lo que sea voy a disfrutarlo y ya, no, no tiene pay to win Bueno, no tiene pay to win a mi parecer, y luego todo se saca de contexto Hay que andar con ojo ahora a decir cualquier palabra Que no tiene pay to win a mi parecer, porque ya te digo, es un juego que todo lo que consigues en el juego Lo puedes, o sea, todo lo que compres al venderlo, o sea, perdón, todo lo que compres en el juego Se lo compras a otros jugadores, con lo cual chetas a otros jugadores pagando tú con tu tarjeta La diferencia que hay de distancia entre un jugador que paga y otro que no No es tan grande como para considerarlo un pay to win y tal Lo considero un pay to fast agresivo, eso sí Pero bueno Ese tema ya lo hemos tocado muchas veces en el chat ¿Qué onda, pa? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Super Bradley? ¿Qué tal? Buenas tardes Perdonad por leerte tan tarde, que me pillas aquí en Tier 2 y estoy súper concentrado, tío Muchas gracias por pasarte y estar aquí súper, tío Bueno, Bradley Yo estoy por pillarme cuenta ahora en Corea Sí, todos estáis igual Si veo que hay muchas opiniones, dispares Sí, en ese tema hay muchas opiniones Entonces, bueno, cada uno tiene la suya y todas son respetables y ya está Nelsia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el follow Bienvenido a la manada Y gracias por estar aquí Nos pillas ahora en instancia Tier 2 Así que focus a esto Pero gracias por pasarte, tío O tío, o tía, o tíe, o lo que sea Gracias por estar por aquí, tío En losar también hay pay to win, pero nunca me afectó Sí, en losar creo que, por lo que me han dicho, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero creo que sí que es pay to win agresivo Yo no tengo ni idea No puedo juzgar porque es que no he jugado nunca a losar Bueno, tío, te dejo que voy de fiesta hoy Ojo, hasta las 5, pero bueno Ala, ala, a disfrutar, Xavi Falta, Xavi vale, un segundito, leo ahora mismo vale, 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 vale wepeamos, no tanto, al final como no hay pvp que una persona llegue a raid antes que tú no te afecta, así que para ser una persona pay to win tienes que meter mucho dinero hablo de miles, joder, pues meter pay to win a un juego que no tiene pvp, me parece un poco, ¿no? o sea, yo pagaría, me refiero, puedo llegar a pagar, si tengo con qué compararme pero compararme contra la máquina, pues nada tiempo al tiempo, ¿no? lo acabo consiguiendo y ya está ¿ves viable empezar ahora en Corea o ya es muy tarde? viable break to use, siempre es el problema es que en Corea ahora mismo, a día de hoy por lo menos en nuestro servidor del pvp medio olvídate o sea, no puedes hacer prácticamente nada hay una macro alianza que se ha hecho con todo el servidor, si quieres hacer algo de pvp sí o sí, te alías a ellos y ya está, y es lo único que puedes hacer y lo que hace es pasarse el castillo de unos a otros y tal entonces tampoco tienes mucho pvp en ese aspecto aparte de que evidentemente los coreanos ya están bastante chetados entonces, o llegas a contenido tier 2 rapidillo o estás muy atrás fuera del pvp lo puedes disfrutar sin problema, vamos o sea, puedes jugarlo todo entras a una guild y ya está y luego pvp a pequeña escala puedes hacer o sea, los eventos pvp por ejemplo si vas en party con tu guild sin problema, vamos si vas en party con tu guild y ya está ¡Gracias! Un segundo eh, os leo ahora mismo ¡Gracias! Vale, pues huipeamos ¿Por qué huipearon? Porque en cuanto uno falla las mecánicas en tier 2 A no ser que vayas muy, muy, muy por encima de equipo O sea, que vayas ya con equipo tier 2 Tienes que huipear, no queda otra Quedarte es perder el tiempo No logras matarle, se raguea O sea, siempre que uno muera Cuanto falla una mecánica y se muere Hay que huipear Exacto, hay 1 a 1 en TL En plan duelos Aún no pusieron arenas, eso es O sea, 1 en TL no En el siguiente parche que tenga expansión de mapa Ahí se supone que en la hoja de ruta de TL Tienen el tema de las arenas Entonces meterían, lo que se ha dicho es 2 para 2, 3 para 3, 6 para 6 De 1 para 1 en principio no se había mencionado nada Pero no descarto que metan todos los posibles versiones Aparte de la lanza y todo el rollo No, 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 no Gracias.